Quiero jorgar una canción Que haga latir tu corazón En Cuernavaca fue Donde yo te vencí Por desprimir Con la noche de luz Con la noche de amor Y de ti verá Tus ojos contentes Y en tus labios ejeran Mi vida entera En Cuernavaca fue Donde encontré tu amor Y yo me enamoré Recuerda que mi amor es sincero Lleva el calor Que el amor me da Tus ojos contemplé Y en tus labios ejeran Mi vida entera En Cuernavaca fue Donde encontré tu amor Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré